Si vas a bailar conmigo, bailarás de jalaíto Mueve ya ese cuerpecito, que ya estoy gozando rico Si vas a bailar conmigo, con ese menú tan rico Arrindo de tus caderas, tú bailarás a mi ritmo ¡Báilalo! ¡Jéctor Baez! ¡Qué sabor! Mueve las caderas, a ritmo mi nena Baila pegadito, conecte mi ritmo Mueve las caderas, muévete mi nena Baila pegadito, sabroso mi ritmo Mueve las caderas, muévete mi nena Si vas a bailar conmigo, bailarás de jalaíto Mueve ya ese cuerpecito, que ya estoy gozando rico Si vas a bailar conmigo, con ese menú tan rico Arrindo de tus caderas, tú bailarás a mi ritmo Mueve las caderas, a ritmo mi nena Baila pegadito, sabroso mi ritmo Mueve las caderas, muévete mi nena Baila pegadito, sabroso mi ritmo Mueve las caderas, muévete mi nena Baila pegadito, sabroso mi ritmo Mueve las caderas, muévete mi nena Gracias por ver el video.